Si alguna vez te aman a tu casa y no alcanzas a contestar, ten cuidado, te pueden estar previniendo. Todo empezó una noche como cualquiera otra. Yo estaba jugando con mi iPod, mi madre y mi hermana estaban en la sala viendo la televisión. Mi madre me mandó llamar y me dijo, voy a salir con tu hermana, vamos a sacar dinero del cajero. Me dio igual y seguí jugando. Pasó un rato cuando escuché el teléfono de la casa y fui a contestar, pero cuando llegué, ya habían colgado. Me fui a mi habitación y seguí jugando, escuchando música toda la noche. Escuché que tocaron la puerta principal. Abrí la puerta. Era una niña pequeña, no mayor de 7 años. Tenía la ropa gastada. Temblaba de frío y le pregunté qué necesitaba. Me dijo una esperanza y un amigo. Me quedé sin palabras. La pasé a la sala. Empecé a buscar el teléfono para hablarle a la policía y ver qué podían hacer con esta niña. Cuando regresé a la sala para ver cómo seguía, no la encontré. La seguí buscando por toda la casa. No la encontré. Esperé a que llegara mi madre para decirle lo que me ocurrió. Al contarle, me tachó de loco y me dijo que no mintiera y que olvidara todo eso. Bueno, me dije a mí mismo. Después de una ducha caliente, se me pasará lo que me ocurrió. Al terminar, me fui a mi habitación. Me eché en la cama. Cerré los ojos y cuando los abrí, ahí estaba la niña. Viéndome fijamente, le pregunté que por qué se había escondido y se empezó a reír. Y me respondió... No te dejaré solo nunca. Quería llamar a mi madre para que viera que no mentía, pero no podía moverme. Cerré muy fuerte los ojos deseando que la niña no estuviera y que solo haya sido una pesadilla. Una maldita pesadilla. Al abrirlos ya no estaba. Me sentí aliviado. Decidí irme a dormir. Me desperté de golpe al sentir gotas frías cayendo sobre mi piel. Al abrir los ojos, lo que vi fue horrible. La niña arriba de mí. En el techo de la habitación. Pero con una boca grande y llena de sangre y trozos de carne visiblemente podrida. Su piel con cicatrices. Y parte de su cara quemada. Sin ojos. Solo las cuencas escurriendo sangre. Lo que sentí fue su saliva fría como el hielo. Empezó a hablar con esa grotesca boca. Con una voz profunda me dijo. Soy todo y nada. Soy tu pesadilla y tu última gota de cordura. Siempre estaré junto a ti en las sombras esperando. Y todo fue tu culpa. Si tan solo hubieras contestado. Esto lo escribo a finales de diciembre. Porque no quiero vivir otro año con esa abominación acosándome día y noche. Me diagnosticaron esquizofrenia. Pero no. Esto es diferente. Esto es... Peor. Pero ya tengo la respuesta. Con una simple bala todo acabará. Todo. Y tú... No te preocupes. Yo te llamo. Tan solo contesta. Peor. ¡Suscríbete al canal!